Lo decíamos en el bloque anterior, Principios y Valores es un nuevo espacio político que en nuestra ciudad también tiene su plataforma. Vamos a hablar con el exsecretario de Comercio, Interior, y por supuesto también dirigente justicialista, Guisermo Moreno, que va a encabezar un plenario político el próximo 26 aquí en nuestra ciudad. Buen día, ¿cómo estás, Guisermo? Guisaruelo, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muchas gracias por el llamado. Bueno, tenemos que corregir la fecha porque era el 26, pero ahora es el sábado que viene. Exacto. Hoy es 30. Exacto. Va a ser este próximo sábado. Sí, sí, porque ahí te cuento. Sí. Había cometido yo un grave error de agenda, era el cumpleaños de mi señora. Imagínate hacer un plenario en Junín. Claro. Ya me tenía que quedar a vivir en Junín. Tienes razón. Dos temas. Y el segundo, te agradezco enormemente el reportaje, pero esa canción que tenías, era una canción bellísima. Sí. ¿Quién es la que cantaba? ¿La chilena? ¿Quién es? A ver, ¿quién era? Era Coti con Nati Pérez, era. Me dice nuestro operador aquí en la radio. Precioso, está lástima. Es una canción preciosa. La verdad que parar esa canción a los oyentes para que hablar entre nosotros deben estar ahora medio enojados. Es una canción preciosa. Pero bueno. Podéssela después, porque era preciosa. Bueno, pero la actualidad también tiene que ver con la política, Guillermo, porque bueno, usted va a estar aquí en nuestra ciudad y va a estar presentando este nuevo espacio político, Principios y Valores. ¿Cómo está compuesto Principios y Valores y cómo nace la idea de crear este nuevo espacio? Mira, en el 19, 20, 19, no solo yo era el consejero nacional del Partido Justicialista. De aquellas autoridades, la lista unida del año 2016, en pleno auge del gobierno de Macri, nosotros conformamos una lista en el Partido Justicialista y yo era uno de los 75 consejeros nacionales que es la estructura de conducción del Partido Justicialista. El compromiso que habíamos tomado era que para el 2019, cuando había que elegir la fórmula, nosotros nos íbamos a juntar en una amplia mesa de consenso, si es que ibas en una sola, y si no, iba a haber pasos competitivas. Esa era la idea. Pasos competitivas significa vamos a la paso con todas las fórmulas que reúnan los requisitos para presentarse. Los requisitos son muy sencillos, tenés que juntar los avales de tal manera que lo que dice la ley son 33.000 avales y si los presentás, sea el Partido Justicialista o el Frente Electoral que conformaba el Partido Justicialista, estabas en condiciones de presentarte a la contienda. Ahora, el problema es que no hubo lista de consenso, un día Cristina decidió en una metodología muy extraña decir, bueno, esta es mi lista, ella tenía derecho a hacerlo, en todo caso violentaba el acuerdo de que fuera por consenso, pero no más que eso. El problema vino que cuando se redacta el reglamento electoral se estipula que la mitad de los avales tienen que ser peronistas, afiliados al Partido Justicialista y la otra mitad afiliados al Partido Comunista, Nuevo Encuentro, el Partido de Masa y uno no sabe ni dónde vive. Claro, claro. Entonces, obviamente el reglamento electoral se hizo para que hubiese una sola lista. A ver, corríjame si estoy en lo cierto, este partido se ideó y fue lanzado el 17 de octubre del 2020, es así. Claro, entonces, imaginate que si eso el Partido Justicialista lo hizo cuando éramos oposición, era obvio que se iban a ganar las elecciones, en pleno oficialismo va a ser imposible que haya pasos competitivos. Ahora, la realidad es que el presidente no es peronista, es un presidente socialdemócrata, confeso, él lo ha dicho, no es que uno dice no, mirá, yo lo conozco, sé lo que piensa, no, no. Él ha dicho, en un reportaje muy importante con Fontevecchia, el director del diario Profil, dice, sí, sí, yo soy socialdemócrata, está por todos lados. Pero, ¿cómo preside el Partido Justicialista? Bueno, bueno, esa es la verdadera, por eso nosotros decimos que es una culpa. Claro. Porque no es que yo hable con él y te digo es socialdemócrata, eso aparte, hace 30 años que es socialdemócrata, pero por eso digo es un socialdemócrata, confeso. Con lo cual, ¿los peronistas dónde nos expresamos? Y bueno, construimos otra herramienta electoral dentro del movimiento peronista por fuera del Partido Justicialista. Hoy el movimiento peronista, la herramienta electoral que tiene para expresarse es Principios y Valores, porque el Partido Justicialista está intrusado por un socialdemócrata. y esas son las causas por la cual efectivamente en el 2020, el 17 de octubre, nosotros vimos y inició al Partido Principios y Valores. Exacto. Usted va a estar aquí en Junín y la idea es encontrarse con los dirigentes de nivel local también, con los representantes de su espacio a nivel local y digo, ¿y cuál va a ser la recorrida que van a estar haciendo o el programa que van a tener para ese día? En principio vamos a tener todas las interacciones con los medios que se necesiten y que ustedes demanden y después vamos a empezar a organizar la cuarta sección electoral esto es vamos a tener un plenario de compañeros preservando en este caso es un plenario de organización por lo tanto se van a cuidar la forma que corresponde y vamos a dialogar con los compañeros en aras de la conformación de las listas que tenemos que presentar el 24 de julio Guisermo quería consultarle cómo ve la economía hoy cómo ve el área que usted manejaba durante el gobierno de Cristina Kirchner que usted también ocupaba un cargo también en esta secretaría tan importante y hoy cómo ve todo en la República Argentina desde lo económico y muy mal yo te diría que para que la respuesta sea sucinta es una continuidad del gobierno de Macri te diría que tenemos hasta las mismas políticas las mismas políticas en vez de llamarse el EBAC agarrarse el último tramo del gobierno de Macri que le cambian el nombre cambian algún criterio de quien podía comprar esas letras del Banco Central y se llama el delique en aquel momento las podía comprar el público o todo tipo de personas físico-jurídica ahora solamente las pueden comprar los bancos pero la idea es la misma si estás utilizando los mismos instrumentos es porque la política es la misma y al tener la misma política las consecuencias también y por eso se está incrementando la pobreza como se incrementaba en el gobierno de Macri ¿Tiene relación con la actual vicepresidenta de la nación? No, no los temas particulares no me miento pero hace rato que no hablamos desde ya hace rato que no hablamos ¿Y cuál es su opinión respecto a todo esto que siempre se comenta que en realidad quien gobierna es ella y no el presidente Alberto Fernández? Mire yo en realidad creo que la responsabilidad es de Alberto Fernández yo lo conozco muy bien en esto sí tengo me tenés llegar a la derecha en el señor mío hace 30 años que lo conozco Alberto el que piense que Alberto no toma decisiones se equivoca le encanta tomar decisiones el problema es que las toma todas mal ahora la pregunta tuya tiene un incordio que es el siguiente dejaría subyacentemente la posibilidad de que el día que Alberto Fernández empiece a tomar las decisiones haría un buen gobierno o sea si este pésimo gobierno de Alberto Fernández porque las decisiones no las toma él sino Cristina quedaría abierta la hipótesis de que déjenlo gobernar Alberto que lo va a hacer bien está cercado está bien libéramosles las cadenas a Alberto que es un fenómeno el problema es que no lo dejan y yo te digo que no que él no es apto primer tema él no es apto él está tomando las decisiones ahora con esta respuesta que te doy parecería ser entonces que Cristina no tiene nada que ver y yo te digo no Cristina era responsable de esto está en su peor momento político porque es cuando te comes todas las consecuencias y no podés remediarlo ella está viendo que su proyecto político terminó y no puede hacer nada cuando un proyecto político termina el día que pierde las elecciones no, ese día es objetiva cuando terminó el proyecto político de Macri el 10 de diciembre del 19 o terminó el día que duplicó el precio de la comida a los 15 días de haber asumido tenía posibilidad Macri habiendo duplicado el precio de la comida de hacer un buen gobierno imposible porque no entendió la Argentina entonces era cuestión de tiempo pasó el tiempo y ya está bueno acá estamos en lo mismo el proyecto político del frente de todo está terminado y la y obviamente la responsabilidad política es de Cristina ¿qué opinión merece? te contesto y con esto termino perdón que te corte las decisiones las toma Alberto las consecuencias irreversibles de esas decisiones las paga el espacio político y es en este caso el frente de todos y la principal perjudicada de esto Cristina es irreversible para ella ¿qué va a hacer? le va a decir Alberto deja que sigo yo es imposible por lo tanto tenemos que es parte de lo que vamos a discutir en el plenario con los compañeros diciéndole prepárense para el 2021 prepárense para el 2023 y preparémonos porque el colapso de Cambiemos que es evidente y el colapso del frente de todos que también es evidente nos vuelve a poner en el sendero del bipartidismo entonces prepárense para el 2023 en la vieja confrontación peronista contra radicales Guisermo quería preguntarle cómo ve desde su perspectiva el manejo que ha tenido la pandemia desde el 2020 esta actualidad porque también entendamos que a este gobierno le ha tocado una situación difícil con una pandemia en el medio también que no alivianaron las cosas para nada ¿cómo estuvo el manejo desde lo sanitario por parte del Estado Nacional? Claro lo que pasa es que ¿cómo vamos a pensar que una pandemia solamente se puede administrar desde lo sanitario e impactando únicamente en el tema de la salud física? Esto fue lo que hizo Alberto es una pandemia sí ¿tiene impacto en la salud física? no hay ninguna duda individual no hay ninguna duda ahora ¿tiene impacto en tu salud mental? no hay ninguna duda imagínate que vos te miras al espejo todo el día con un barbijo bien ¿tiene impacto en la convivencia familiar? esto es en la salud mental de la familia ¿tiene impacto en la salud física y mental? de la comunidad como comunidad sí por lo tanto ya tenés tres disciplinas los médicos que se ocupan de la salud física los que se ocupan de la salud mental que son los psicólogos y los psiquiatras y los que estudian la sociedad y sus impactos que son los sociólogos muy bien solo hay no, también tiene impacto en la economía por lo tanto tenés que convocar a los que entienden la economía con mayúscula empresarios sindicalistas economistas pero fundamentalmente empresarios y economistas porque esto tiene mucho impacto en la producción y circulación de los bienes y servicios en el comercio por lo tanto tienen que opinar los que saben si vos tenés que opinar sobre cómo vas a fabricar los alimentos y circular los alimentos tenés que hablar desde la gente de Unilever para ponerte un caso hasta Coto y también al presidente de los almaceneros son ellos los que saben miren muchachos vamos a tener este problema cómo hacemos y te van a dar las mejores soluciones nada de eso y yo Alberto Fernández como él piensa y lo dijo el primer día hicimos un gobierno de científicos te acordás de esa declaración bueno él se consideró un científico y su gobierno también entonces no tiene nada para aprender lo único que tenían que convocar algunos expertos y los convocaron te acordás que Alberto Fernández hablaba de los expertos sí claro ahora cómo vamos a tener expertos en un tema desconocido claro pero escuchame una cosa vos tenés un mecánico de toda la vida que era fantástico sí y te ponía el famoso carburador a punto como nadie hasta que empezaron a venir los inyectores claro y vos ese mecánico dejó de ser experto y sí porque en un tema desconocido no se puede ser experto ¿en qué cabeza cabe? salvo que se reactualice únicamente bueno está bien pero te llevo un tiempo claro es verdad es verdad bueno entonces no es experto mira voy a estudiar che te traigo este auto levanta el capó y dice ¿por dónde se entra acá? bueno dejame ponerme a tiro y en un mes volí bueno perfecto como el hombre tiene muñeca seguramente aprende ahora vos no le vas a decir a un amigo vení a este que es un experto en todo caso al mes le decís che volvió a ser experto bueno acá sobre un tema desconocido desconocido y donde el propio presidente después de decir hasta el cansancio que tenía un grupo de expertos dijo que del coronavirus era más lo que no se sabía que lo que se sabía en la primera decisión él dijo gracias porque los expertos me están asesorando fijate vos el científico que tenemos bueno ¿cómo pegó la pandemia en el mundo? ¿se puede medir? sí 4% de caída del PBI mundial es producto de la pandemia como lo sabes y es el promedio de la caída de la destrucción de la economía durante el 2020 ¿cuánto cayó en la Argentina? según Alberto Fernández un 10 según Moreno un 14 no importa tomemos la de Alberto un 10 hay 6 puntos de destrucción de la economía argentina que le debemos a Alberto Fernández ahora ¿se están haciendo análisis comparativos a escala global de cómo se administró la pandemia? sí ¿cómo está Alberto Fernández último en la tabla? es el peor país en cómo se administró la pandemia según los analistas internacionales bueno yo no sé si es el peor yo no sé si es el peor porque la verdad que no puedo evaluar la conducta de todos los países pero sí te digo que somos uno de los países porque eso sí se mide que más destruyó su economía Guillermo ¿usted cree que era conveniente bueno haber negociado con las empresas como Pfizer como la Moderna y otras empresas vacunatorias de otros países que no llegaron a la Argentina cuando ya el resto de los países de Latinoamérica cuentan con estas vacunas? pero es que es sentido común amigo si yo te digo a vos mirá tenés que ir a negociar con el CEO de Pfizer la compra de vacunas no tenés problema de plata porque el presupuesto está y obviamente había que comprarla o sea que vas a comprar sabiendo que tenés plata lo que tenés que tener es el arte de la negociación claro decime una cosa para comprar vacunas ¿vos mandarías un médico? y no ¿viste? si yo te digo a vos mirá tenemos que comprar vacunas desde Junín elijame una persona y vos vas a elegir un médico ¿a título de qué? ¿qué sabe un médico de comprar y vender? claro pero ¿qué puede? vos sabés lo que es el CEO de Pfizer vos te pensás que cuando vas a negociar con la gente de Pfizer te va a empezar a explicar cómo funciona el mecanismo de la vacuna y cómo genera los anticuerpos no muchacho es comprar y vender calidad te va a decir que es la mejor se va a parar arriba de la vacuna y vos tenés que negociar intentar negociar el precio la baja y la entrega claro como todo negocio como todo negocio y vos mandás un médico porque si es buen médico se supone que se dedica a su profesión que es agarrar a un enfermo y devolverte lo sano que sabe de comprar y vender exacto mire este es el problema de Alberto Fernández piensa que toma buenas decisiones y es un desastre tomando decisiones esto sí te lo digo yo lo conozco hace 30 años no es apto para esto y cada decisión que toma pasa en estas cosas entonces para comprar vacunas lo instruye al ministro de salud como si fuera un experto comerciante pero es ridículo esto si sos un experto comerciante no sos un experto médico ¿usted cree que lo perjudicó mucho el hecho de lo que pasó con Ginés González García también? no, pero ese ¿quién lo obligó a decirle a Ginés a comprar la vacuna? ahora en el ministerio de economía ¿qué experto tenía para comprar y vender? claro porque vos no me vas a decir con todo respeto que tenemos por un joven que a los 37 años que estaba estudiando en Nueva York sabe de una relación comercial ¿no? claro vos sabés lo que es el CEO de Pfizer vos sabés cómo llegó a ser CEO de Pfizer escúchame no le compré un auto usado ni está bien pero es que eso así lo eligen y está bien claro está bien digamos el CEO no es el que desarrolló la vacuna para eso tienen sus equipos de investigadores tienen científicos tienen todo lo que vos quieras el CEO es el que les hace ganar plata a los accionistas y está bien en su lugar si no les hace ganar plata a los accionistas de la empresa lo echan o sea mide costo-beneficio piensa como empresario es lo que tiene que hacer el CEO entre otras cosas por eso trabajar de CEO es muy complicado por eso cuando alguno de los muchachos decía no el gobierno de Macri está lleno de CEO yo le decía no se equivoquen muchachos el gobierno de Macri ser CEO es trabajar todo el día gobierno de Macri un gobierno de muchachos que eran básicamente vagos por lo tanto yo los conocía casi todos eran de relaciones institucionales son los que van a acometer a los funcionarios no el CEO usted habló en algún momento hablando justamente del gobierno de Macri en algún momento yo escuché alguna declaración suya para algún programa de televisión donde cuando se había dado todo esto de que empezaban a ir presos algunos ex funcionarios usted dijo yo tengo miedo y por las dudas voy a dormir con el traje puesto señalaba usted esto es así realmente o fue una broma fue como un chiste pero vos sabés cómo son estos muchachos eran bravos yo les digo sé eso de ponerle el casco y el chaleco me pareció que fue un exceso fue un exceso y ahora el problema es que tienen miedo que les pase viste que tienen miedo que esto que aquello el otro se exila en Montevideo el otro viene para acá yo les digo con eso hay que terminarla sobre todo con los presidentes tanto Macri como Cristina tenemos que ponernos de acuerdo mire si hay que investigar que sea la Corte Suprema no se puede andar ningún país serio y te lo digo yo sabés lo que dije de Macri desde el primer día porque lo conozco pero él tiene secretos de Estado en su cabeza igual que Cristina un juez de primera instancia no sé si le alcanza el estómago para saber los secretos de Estado pero aparte es ridículo no pasan así las cosas se los tiene que juzgar bueno muy bien que sea la Corte Suprema en un juicio específico si es necesario modificar algunos temas de las leyes penales se modifican pero hagamos un régimen para los presidentes que sea el correcto esos expedientes no pueden ser públicos hay que entender me parece que esa etapa inaugurada por el macrismo de pensar que podía judicializar las decisiones políticas alegremente bueno que ahora se le vino en contra bueno hay que poner también un punto final en esto primero la patria hay que terminar esto las discusiones políticas son discusiones políticas Guillermo quiero centrarme nuevamente en lo que es principios y valores su nuevo espacio político bueno usted dijo que va a estar haciendo una recorrida seguramente por toda la cuarta sección electoral pero particularmente ya tiene representantes en cada uno de los distritos como Chacabuco Chilipoy por eso los estamos convocando para que nos encontremos hagamos un plenario y demos el punto de largada y se vayan conformando las listas después la campaña vendrá después de la presentación de la lista y ya haremos recorrida de campaña con nuestros candidatos pero este plenario precisamente es para empezar a ordenar el esquema de listas a ofrecerle al pueblo bonaerense en este caso de la cuarta sección electoral la oferta electoral de principios y valores hemos visto muchos seguidores jóvenes también es decir muchos jóvenes que están acompañándolo también en todo este proyecto nuevo ¿qué expectativa tiene con el sector más juvenil? mire está muy bien porque piensan que el peronismo no convoca a los jóvenes y ¿sabes por qué los convocamos? porque es desde el espíritu de la rebeldía de construir una sociedad más justa pero con principios y valores cuando me dicen ¿y cuáles son esos principios y valores? mire las sociedades se construyen alrededor del principio de autoridad entonces este es un principio fundacional de los pueblos pero tan fundacional como ese es el principio de rebelión ¿y cuál es la diferencia entonces si son de la misma naturaleza? ¿cuándo hay rebelión o cuándo priva a la autoridad? ¿cuándo hay rebelión del pueblo o cuándo el pueblo se somete alegremente a la autoridad? ¿y cuándo la autoridad es justa? ¿y qué es ser justo? y bueno este es un principio por eso es un principio ordenador son aquellos elementos que te permiten construir todos los demás y yo te pregunto ¿y cómo sabes vos lo que es justo? ¿y por qué es justo? porque viene desde el creador como el espíritu de libertad ¿por qué sos libre? y porque lo tenés también desde la creación no es que la libertad es una construcción de la sociedad cuando yo le digo esto a los libertarios a los liberales miren muchachos que los verdaderos defensores de la libertad somos los peronistas al punto que decimos un gobierno esclavo de un pueblo libre pero no es solo la libertad del zorro es la libertad también de las gallinas de poder dormir tranquila y cuando vos entras en ese debate de si la libertad es originaria o es constructiva y en ese debate lo que le aparece a los jóvenes es la posibilidad de que el creador en tanto y en cuanto en cuanto al mitas la creación y si no por el solo el hecho de haber nacido sea su nombre libre y que se expresa en una comunidad libre cuando vos le decís se expresa en una comunidad libre y Moreno y con el derecho de propiedad y no hay ninguna duda no somos marxistas seguro el derecho de propiedad después se expresa también en el espacio público porque el comercio se hace en el espacio público y si el comercio se hace en el espacio público y esto es obvio de entender porque hay logística hay servicios hay una serie de hechos que pasan en el espacio público la comunidad también tiene la posibilidad como un tal y en tanto y en cuanto la comunidad es superior a la suma de las partes que la conforman en buscar la justicia claro como la justicia a su vez es un hecho también de la creación y originario más allá de la sociedad que te lo inculca vos vas encontrando en el peronismo la correcta interfase entre todos esos principios que no son muchos son los que te acabo de decir el amor el amor es un principio ordenador y quien te lo define y está puesto desde la creación por eso algunos por eso no somos postmodernos quien es postmoderno y el presidente que puede decir que lo educó Bob Dylan y no las 20 verdades del peronismo o la cultura hippie ante que doctrina bueno son las cosas que dice Alberto claro y Guillermo quería preguntarle digo en algún momento tiene pensado quizás a futuro ser gobernador o candidato al presidente nosotros le hemos dicho ya a los compañeros que no en el 2023 veremos yo creo lo que te dije al principio creo que para el 23 vamos a una típica confrontación entre peronistas y radicales por eso celebro este reentré que hicieron los radicales con Manes porque creo que va en esa dirección vos fijate que el resto de Cambiemos no tiene ningún dirigente para debate con Manes cuando lo vas a ver a Santilli en un debate con Manes eso es ridículo se hablaba de Lustó también en algún momento bueno si está bien la diferencia es abismal pero bueno vamos en esa vamos en una dirección de que nos vamos a encontrar los peronistas y los radicales en las urnas compitiendo sanamente como lo hicimos siempre como fue históricamente y terminar y terminar con estos frentes que es como poner un flan en la sopa ¿le gustaría que vuelva la vieja lista 2 y la lista 3 de peronistas y radicales? claro esa es la idea esa es la idea y un poco liberal y un poco de izquierda y ahí completa y entonces se debate claro correctamente se entiende ahora resulta que no ¿qué son ustedes? y un poquito marxista un poquito de esto un poquito no muchachos de eso no sale nada por eso te digo mira primero tomate la sopa porque come el flan no pongas el flan adentro de la sopa porque te queda un muchastre bueno esto es lo que ha pasado tanto con el frente cambiemos como con el frente de todos que lo que parece que es una búsqueda de trabajo personal ¿no? parecería ser que la búsqueda de trabajo y esto lo ves muy claro en cambiemos ¿y cómo ve Randazzo? yo te pregunto a vos yo te pregunto a vos ¿qué trabajo tuvo Rodríguez Larreta? o Santilli fuera del estado fuera de ser funcionario público en cargos electivos ¿cuándo trabajaron en el sector privado? ¿saben la diferencia entre un remite y una factura? ¿tuvieron alguna vez atrás del mostrador pagando una quincena discutiendo un descubierto en el banco que un cliente no te pagó nunca ¿y qué saben de la vida? lo mismo para Alberto Fernández decime ¿de qué trabajó? entonces si no saben de la vida ¿cómo van a gobernar? pero él dijo que fue un buen docente universitario bueno sí entonces después dice que la Argentina 3 millones de cabezas ganaron bueno ¿qué querían? ¿y cómo ve la figura de Randazzo que quiere también como reaparecer nuevamente en la figura política buscando un espacio? yo lo valoro yo lo escuché a él diciendo devolver al sentido común me parece bien tiene que desdecirse de esa declaración que hizo de que los dirigentes sindicales o el movimiento obrero son parte del problema y no de la solución siempre en el peronismo los dirigentes sindicales son parte de la solución claro creo que eso eso se equivocó tiene que reconocer ese error y si no es muy difícil yo creo que como siempre te pasa te castiga a donde él se siente propio para ver si con vos lo veas y cuando vos perdés identidad no convocás a nadie si te quieren te quieren te tienen que querer como sos por eso yo le digo que soy orgullosamente peronista y que desde ahí convoco también al resto pero desde el peronismo lo dice siempre usted eso es cierto desde el peronismo mira vamos a debatir que cuando gestionó gestionó correctamente no hay ninguna duda así que cuando tuvo que comprar los trenes aclaro que en ese caso pagabas ¿sabes cómo se compraban los trenes? ¿cómo se compraban? la mitad tenías que ponerla cuando hacías la orden de compra y la otra mitad antes que se descargaran el vagón del barco llegaba el barco y antes de que la grúa te lo deposite en territorio tenías que estar girándole la plata pero bueno igual había que comprarlo reconozcamos que también el que juntaba la plata tiene mérito ¿no? claro sí, sí seguro pero bueno el que fue mucho mejor que Ginés comprando vacuna no hay duda Guillermo por último porque estamos con poco tiempo ya estamos sobre el servicio informativo va a estar este próximo sábado en nuestra ciudad entonces junto nos vamos a nos vamos a dedicar a hacer el plenario de principio y valores hablar con los compañeros organizar la cuarta sección electoral y ofertarle a los bonaerenses los mejores hombres y mujeres que tenemos de nuestra propia propuesta y recorriendo también esta ciudad seguramente sí, seguramente el pueblo el pueblo también el pueblo luego elegirá muy bien seguramente tenemos un recorrido que iremos viendo algunas empresas y almorzaremos con algún sindicato pero bueno eso lo están lo están organizando los compañeros perfecto lo importante fundamentalmente puertas adentro es el plenario que vamos a tener con los coordinadores de cada uno de los distritos que integran la cuarta sección exacto Guillermo le agradecemos mucho estos minutos con Mañana Digital LT20 y Grupo La Verdad que tenga buena jornada muy amable gracias muy amable y ahora póngale esa canción hermosa a la gente sí, por supuesto después de las noticias vamos con esa canción gracias Guillermo gracias amigo hasta luego hasta pronto escuchamos a Guillermo Moreno entonces que presenta su nuevo espacio político Principios y Valores es el partido que ideó Moreno y que fue lanzado allá por el 17 de octubre del 2020 y que por supuesto va a estar presente en el día de mañana perdón el día sábado aquí en nuestra ciudad bueno haciendo una recorrida y charlando con los dirigentes del orden local lo que quiera la doctrina del peor que se suba el peor el pueblo no cambia de tierra que va la bandera de linda y peor Música 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 Gracias.